El mantenimiento de la carretera nacional, específicamente en el tramo La Gloria, kilómetro 26. Sin embargo, adicionado a esta petición, me informan que ya fue aprobado el presupuesto de inversión para la modernización de dicho tramo carretero, o sea, la construcción de una nueva carretera con una inversión aprobada inicialmente de 3.500 millones de pesos, lo que obligó a las autoridades de la Secretaría de Comunicación y Transporte para que reestructuraran la normatividad de las construcciones de las carreteras para ampliar los flujos de agua de los arroyos. En el caso del tramo carretera La Gloria-Nuevo Laredo, sería el de 39 drenajes pluviales. Esto ocasionó un excedente en el presupuesto inicial, que era de 3.500 millones, adicionándole 355 millones, los cuales ya fueron aprobados por la Secretaría de Comunicación y Transportes y la Secretaría de Hacienda. Recordemos que esta modernización fue concesionada a una empresa bajo el esquema para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos, denominados Asociaciones Públicos Privadas, APP. O sea, no es un gasto del gobierno, sino una inversión de una empresa particular.